300 niños de diferentes primarias del municipio de Cozolacaque, Veracruz, participaron en los talleres ecológicos para niños vigilantes Tú decides, encabezados por la alcaldesa Gladys Merlín Castro, la presidenta del DIF Carla Enríquez Merlín y en representación de la señora Rosa Borunda de Herrera, el profesor Víctor Alvarado Martínez. Alentaron a los estudiantes a favorecer el desarrollo sustentable de nuestros recursos naturales, creando conciencia ecológica en ellos. Cabe mencionar que este programa impulsado por el DIF estatal ha incorporado a más de 30 mil niños como vigilantes Tú decides en todo el estado veracruzano. Pues hoy nos hemos reunido para promover, no sólo en ustedes niños, sino también en los adultos, una conciencia ambientalista, despertar una cultura de respeto, de amor por nuestro medio ambiente. Nuestro planeta nos está enviando mensajes de alerta y un ejemplo es el calor tan fuerte que el día de hoy estamos enfrentando. Muchas veces los adultos no quieren ver esto, pero el cerrar los ojos ante esta gran problemática no nos hace más fácil el problema, sino todo lo contrario, lo dificulta y lo empeora. Para TBS Noticias, es tvsureste.com y Jonathan Orozco.